En Days Gone, una misteriosa pandemia global acaba con el mundo como lo conocemos, transformando a millones de seres vivos en... Freakers. Teacons and Young, un cazarrecompensas, luchará por sobrevivir usando las habilidades aprendidas como motero antes de que la civilización llegara a su fin. En este ambiente hostil e impredecible, Deacon deberá adaptarse a un nuevo mundo en el que, sin piedad ni ley, solo es posible recurrir a la violencia para sobrevivir. En esta experiencia de mundo abierto increíblemente realista, desarrollada por Ben Studios, cada jugador podrá explorar cada centímetro del paisaje en motocicleta, a pie y escapando o enfrentándose a todo tipo de amenazas. Days Gone explora todo aquello que nos hace humanos, la desesperación, la pérdida, la amistad, el amor y la esperanza de que la esperanza nunca muera.